La Loba del Mal La Loba del Mal La Loba del Mal La Loba del Mal Una vieja mitotera al salir de su jacán La Loba del Mal De veras si hasta te lo decían Si no fuera por la Loba aquí nos amanecían Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Barrio de San Juan de Dios Chorro llena y cuatro esquinas Donde corrió la Loba todita las gallinas Barrio de San Juan de Dios Chorro llena y cuatro esquinas Donde corrió la Loba todita las gallinas De veras si hasta te lo decían Si no fuera por la Loba aquí nos amanecían Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Sá, zá, zá, zápatía de oligar ¡Suscríbete al canal!